Estamos en un rinconada donde no solamente hemos estado trabajando con específicamente la gente de esta comisión, de este lugar. También está representado más de 10 comunidades que componen parte de este municipio y que esto es lo que enriquece la tarea que estamos trabajando. Esto es lo que hace de que ambos equipos, ambos gabinetes, tanto provincial como municipal, puedan establecer relaciones, puedan encontrar puntos de encuentro, de trabajo, para poder así lograr una mejor efectivización de los programas que el Ministerio de Desarrollo tiene para aplicar en la provincia. Esto realmente creo que es la mejor manera, porque esto ha hecho de que tanto el equipo local como el equipo que ha venido del Ministerio de la provincia puedan trabajar en el terreno, viendo la problemática y buscando soluciones alternativas, porque a veces no todo está escrito y esto es importante que se genere a partir de un ámbito de discusión, de un ámbito de trabajo, de un ámbito de compartir ideas y de a partir de allí enriquecernos a todos. Fundamentalmente referido a todas las áreas que compone el Ministerio de Desarrollo, focalizados como es la política que ha establecido nuestra ministra, que tiene que ver con todo el área de familia y todo el área de desarrollo productivo. Porque entendemos que la importancia que tiene esto de estar pensando en generar, en todo el ámbito de la provincia, todo lo que tenga que ver con emprendimientos, todo lo que tenga que ver con la posibilidad de que las familias, la gente en general de la provincia, pueda empezar a generar su propio emprendimiento, pueda ser autosustentable. Esto es lo que da posibilidades de perspectiva, posibilidades de crecimiento, posibilidades de desarrollo en cada uno de los lugares, porque en esto se contiene a todos, se contiene a la gente joven, se trabaja con adultos mayores y con la experiencia que ellos pueden transmitir, este contacto directo entre ambos equipos, porque esto hace que la tarea sea mucho más fácil, se aceiten los engranajes y de esta manera la gestión se haga mucho más rápida y más efectiva. Esto es lo que fortalece fundamentalmente la gestión local, porque esto hace que cuando tienen que hacer los trámites en Jujuy, ya tienen la mitad de las cosas resueltas y entonces ganan mucho tiempo, que eso es importante para ellos, porque ellos muchas veces tienen mucho tiempo de traslado, entonces tenemos que lograr que sea más efectiva su tarea cuando están allá en Jujuy. Gracias.